En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de los Padres de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo Este fue el origen de Jesucristo María, su madre, estaba prometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, Hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel Que traducido significa Dios con nosotros Al celebrar hoy día la natividad de la Virgen Quisiéramos volver a mirar a aquella mujer bendita entre todas las criaturas De la cual nació precisamente el Hijo de Dios vivo Aquel a quien se lo llamó Jesús porque venía a salvar a su pueblo de todos los pecados Aquel profetizado siglos antes por Isaías como el Emanuel Porque es en verdad un Dios con nosotros En atención a la encarnación del Hijo de Dios Dios escogió a la Inmaculada Fruto del amor humano de Joaquín y Ana Al celebrar hoy día su natividad Damos gracias por la maternidad de tantas mujeres Que licencia la vida Porque de cada vientre puede nacer Un nuevo Salvador Un nuevo Dios con nosotros Un nuevo signo de la presencia del Dios viviente en su historia A Jesús por María Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de la dulce siempre Virgen María Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!